Dejame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Dejame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que besos tenga que sea mi alimento Dejame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Dejame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana comienza el fin de semana Dejame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Deja cuando te vas porque contigo se van mis sueños Dejame un beso que me dure hasta el lunes Que hará que todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Para calmar este tormento Dejame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Dejame un beso que sea mi alimento Para quererte, para calmar este tormento Dejame un beso grande, un beso inmenso Dejame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Para llenar el silencio